Una casa diferente, es la de Don Bosco, la casa para ti. Muy buenas, soy Santi, soy salesiano, sacerdote de Madrid. Y actualmente estoy en el colegio de Atocha, dando clases a los chicos de bachillerato, que aquí puedes ver algunos, y también dirigiendo el centro juvenil, y bueno, pues con un montón de cosas que surgen. Me comentan que diga algo sobre los salesianos, por qué soy salesiano, por qué merece la pena ser salesiano. Y lo primero que se me ocurre es pensar en Dios, inevitablemente. Yo creo que mi vida, que es muy normal, muy parecida a la de muchos chavales, en ella se fue abriendo camino Dios a través de muchas personas y ofreciéndome caminos insospechados. Lo interesante es que yo nunca me imaginé el llegar a ser salesiano sacerdote y el caso que abriéndome un poco a lo que Dios me pedía, él fue abriendo camino para llevarme hacia él. De manera muy sencilla, muy cotidiana, pues estando atento de los chicos, de sus necesidades, escuchándoles y a veces ofreciéndoles lo que solamente puede dar, horizontes más altos de sentido, de felicidad o lo que solemos decir, de santidad. Actualmente desempeño mi labor en este colegio y decir que no es el único ámbito de nuestra misión, sino que estamos en parroquias, atendiendo no solamente por la vida sacramental de la gente, sino muchas necesidades a través de cáritas o necesidades de formación o vinculaciones a la familia salesiana, con salesianos cooperadores, con la asociación de María Auxiliadora y también dirigiendo un centro juvenil que trata de educar a los chicos en el tiempo libre de una manera muy sana, muy sencilla y vinculando a todo ello a un montón de personas que diferentes vocaciones, de diferentes inquietudes, pero todos con un mismo proyecto, que era el proyecto de Don Bosco. Hacer de los jóvenes, allá donde estuviesen, allá como estuviesen, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Hay que animarse o a participar o a colaborar en el proyecto de Don Bosco. Estoy muy orgulloso de mi profesor Santiago. Es una gran persona que se preocupa por todos los jóvenes de este colegio. Es muy interesante que esté aquí porque comparte su sabiduría con nosotros y nada, estoy muy feliz de que sea mi profesor de filosofía y es un buen hombre, la verdad. Gracias. 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 Gracias.